Sin H, señor, sin H. Arioplano, así escuchen, Arioplano, es otro vulgarismo. Toto la vida, dije Arioplano. Toda la vida. Y todo el mundo me entendió siempre. Pregúntele a la vieja, a ver. Pero mire, ¿a usted le parece que van a buscar a su mamá para preguntarle? No, a mi mamá no, a la vieja. A esta le decimos la vieja. Claro, como a esta le decimos la gartija, a esta le decimos don Carmelo. A esta le decimos laucha, a esta le decimos comalaca. Sí, no puedo decirle el nombre. Seguimos con... Va a cagar. Pero usted dijo que no ponga su nombre. Exactamente. ¿Cómo diría usted? Yo diría Oroplano. Oquetano es... Arioplano. García, por favor, ¿cómo se dice? Debe decirse Aeroplano, profesor. Muy bien, correcto, García. Muy bien. Escriban ahora la palabra correcta. Cor-re-ta. Perdón. ¿Qué escriba? Correcta. ¿Por qué la palabra correcta? ¿Y no dijo usted que escriba la palabra correcta? Pero yo dije... Dice decir que escribieran la palabra correcta. Correcta, y por eso estoy escribiendo correcta. No, no, no. Que escribieran en forma correcta la palabra Aeroplano. Ah, bueno, que le he dicho eso, claro. Bien. Seguimos, por favor. Un error muy común es el siguiente. Algunas personas dicen... Mucho erra el que mucho habla. Eso está mal. Debe decirse yerra. O sea, mucho yerra el que mucho habla. Escriban. ¿De qué se ríe? No, me río una vuelta que había un cartel que decía, como era, errar es humano, acertar es divino. Profesor, el refrán es, errar es humano, perdonar es divino. Muy bien. Allá, te alcahuete. Si yo te digo que el cartel decía así, es porque decía así el cartel. Silencio, silencio. Dígame, dónde... ¿Alcahueto? Basta. Dígame, ¿dónde leyó usted que decía, errar es humano, acertar es divino? En la pared del casino de Omar del Plata. Seguimos. Vamos a continuar. Son, además, vulganismos. Fósforo en lugar de fósforo. Magdalena por magdalena. Merenjena en lugar de berenjena. Ónimo por ómnimo. Gallina culeca. Miñuelito por buñuelito. Mi mamá siempre dijo miñuelito, anda. ¿Querés miñuelito o mingo? Me decía. ¿Por qué se dice? Nosotros, pero toda la vida le dijimos miñuelito. Y culeca, siempre me manda, anda a ver la gallina culeca. A ver si soñó. Porque ella sueña, a ver sueña que pone huevos negros. Sí, pero ajuste cómo se dice. ¿El huevo qué? Huevos negros. ¿No hay una canción que dice? La gallina. ¿Qué puso huevos negros? Eh, García, ¿cómo se dice? Se dice culeca y no culeca. Muy bien, García, muy bien. Señor, ¿cómo se dice? ¿Malloreja o manchoreja? A ver, conmigo lo que dice. En silencio. En silencio. ¿Eso? Se conozca esa terminología, no figura en ningún diccionario. No figura, pero existe, hay, hay. No figurará, pero hay. Claro, son conjunciones. Señor. Conjunciones. Son conjunciones. ¿Qué tiene que ver con la conjunción? Una conjuntivitis. Es una conjunción usted, señor. Perdón, me ruego. Otro vulgarismo muy común es decir, escuchen bien, escondámosnos. Eso está mal. No debe decirse, escondámosnos. ¿Cómo debe decirse? A ver. Escuendámosse. El elverbo escuende. Yo escondo, tú escuende, el escuende. Vosotros escondemos, nosotros escondemos, no escondéis. ¿Cómo debe decirse? Que ellos escuende. Escondámonos, profesor. Muy bien. Debe decirse, escondámonos. Mire, acuérdense de monos. Es escondámonos. ¿Y qué tiene que ver los monos? Mingo. Si atendiera más, aprendería mejor. Es lo que siempre le digo. Acá va la que te di un trompazo. No. Getó. Eso es un getó. Silencio, los dos. A ver, los dos. Piquenlo vos. Terminen los dos. Mingo. ¿Qué tenés conmigo? Papá Freda. O García, señor García, por favor. Papá Freda. ¿Quiere terminarla? Mingo. ¿Sabe por qué ya no me enojo con usted ni tomo medidas contra usted? Ya sé. Porque usted es un iletrado. Usted es ignaro. Bueno, gracias, gracias. A usted todo se le perdona. Porque es impoluto. ¿A quién es impoluto? A usted, a usted. Pero salí para afuera, salí. No venía aquí a mí, me tenía que decir. Pero usted sabe lo que quiere decir impoluto. Pero más impoluto será tu tío, menos. Pero, pero, pero escúcheme, saber que es impoluto debería ponerlo contento, ignorante, incurable. No, pero pícatelo. No, pará. No, pará. Pero pará. Pero pará, pará. Pero pará, no. Pará. Pará, impoluto. Es algo limpio, puro. ¿Qué va a ser limpio, jetón? ¿Qué va a ser limpio? Suena o se no suena, viejo. A ver si te pensás que me chupo el dedo. A papá. A papá.